Simplemente no consigo olvidarte No vas a escribir No quiero porque ahora somos ustedes ¿Qué te refieres? ¿Cómo nos vas a ir? Que se me va a estar Hoy he visto tu sonrisa De la vida que cautiva Todo mi corazón Si te tuvieras cerca Si quisieras de nuevo Estar contigo a mí Podría haber Eso te pasa por meterte con Silvia No, 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 no Estás con Chatumare Gracias a Fabio Herrera Promotor Miguel Toledo Marinera